hola hola buenas tardes mis hermosas cuponeras que tal como están por aquí me encuentro dentro de la tienda de dólar general porque les voy a estar compartiendo la buenísima oferta que vamos a tener para esta semana en los productos de persil purex up y las perlitas de purex cristal recuerden que ahora domingo nos agregaron los nuevos cupones para este esnugo no tenemos cupón pero lo escaneé para que ustedes puedan ver el nuevo cupón que es de gastas 15 y te descuentan 5 este todos estos son los productos que están calificando para algunos de ellos tenemos cupones y para algo otros no pero mi jabón favorito el de allá de francia mucha este está súper buenísimo el persil saben que cuando viene esta oferta a mí me gusta este estarlo aprovechando pero el purex está quedando súper mejor ya tengo un plan de compra y está súper buenísimo y es a pagar demasiado poquito para el día sábado así que esperen con ansias mis planes de compra por acá les voy a estar este dando unas ideas de compra que pueden estar realizando con este cupón para que ustedes hagan compras durante la semana estas compras las pueden agregar para su compra de 5 en 25 el día sábado si ustedes así lo desean piense que en esta tienda casi no hay productos saben que no han traído producto a esta tienda porque fíjense que estoy viendo que aquí persil no hay y yo necesito agregar el persil a las ideas de compra que les voy a estar dejando para este jabón de up de las bolitas también califica el cupón de 5 en 15 pero el cupón de 1.25 no pasa para este solamente para los esnugo recuerden que estos ideas de compra lo pueden agregar a su compra de 5 en 25 pero tienen que agregar más producto para llegar a los 25 dólares acuérdense que en tiendas de viejo sistema el cupón de gastas 15 con el cupón de 5 en 25 siempre se combina así que les voy a estar escaneando este para que ustedes puedan ver este que no pasa el cupón de 1.25 y este cuesta 4 dólares en otras ocasiones se había calificado pero ya hace bastante creo que ya no pasa así que este up este up nunca lo encuentro en la otra tienda mucha a cuántas les pasa eso entonces aquí les voy a estar dejando este jabón purex que cuesta la cantidad de este 10 dólares déjenme y lo voy a estar escaneando por acá para que ustedes puedan ver si cuesta 10 dólares es el de 115 lavadas para este tenemos un cupón digital de 2 dólares en la compra de 1 y un cashback de 50 centavos así que por acá nos vamos a estar llevando este galonzote de jabón purex esta compra mucha se las tengo tan baratísima ya que cuando estaba aquí sacando las ideas de compra se me vino a la cabeza y que es súper buenísimo está esto entonces este esperé a ver los planes de compra vamos a estar agregando el persil de 5.95 este cuesta a esta semana 5.50 este es de 20 lavadas y con estos dos productos nosotros ya vamos a completar este los 15 dólares que nos pide el cupón por acá lo estoy escaneando y miren 5.50 y el cupón de 1.50 y el de gastas 15 y te descuentan 5 entonces en esta compra estaríamos utilizando el del purex de 2 dólares el cashback recuerden de darle clip y el de persil de 1.50 y obviamente el cupón de gastas 15 y te descuentan 5 para todas las nuevas y no sepan este los cupones únicamente se pueden utilizar una vez después son borrados de la aplicación si ustedes hacen esta compra durante la semana para el día sábado no la van a poder estar realizando porque ya no van a tener los cupones disponibles porque una vez utilizados se borran por acá vamos a estar sumando 5.50 más 10 dólares nos da un total a pagar de 15 dólares con 50 centavos esta va a ser tu mejor opción de compra para esta oferta así que vamos a estar descontando este los 5 dólares del gastar 15 más los 2 dólares del purex y déjenme ver por aquí este el cupón de el persil porque no me recuerdo de cuánto es creo que de 1.50 y rápido se me olvida mucha si es el de 1.50 déjenme ver quiero estar segura porque no quiero meter las patas cuánto van a ir a pagar si es de 1.50 ya sabía así que aquí descontamos 1 dólar 50 centavos también así que el total a pagar por estos dos productos es de 7 dólares ok 7 dólares antes de taxes pero acuérdense que nos van a dar este 50 centavos del cashback del purex así que nuestra compra final va a quedar por tan solamente 6 dólares con 50 centavos si esta va a ser tu mejor opción de compra 6 dólares 50 centavos a pagar por estos productos está súper mega buenísimo esto es en la tienda de dólar general y por acá les voy a estar pasando una información que si ustedes agarran los suavizantes de esnudo de 40 lavadas dice aquí pero yo ni creo que esto traiga 40 lavadas mucha estos no pasa este el cupón de 1.25 nada más se está calificando para este y el otro que es todo azulito no pasa ok el cupón de 1.25 así que no vayan solo a agarrar escaneen los productos miren cuesta 3.75 pasa el cupón de 1.25 más el cupón de 5 en 15 siempre tienen que escanear para que comprueben que pasen los dos cupones y por acá les voy a estar mostrando que para este otro que cuesta 3.75 también solo pasa el de 5 en 15 y el de 1.25 no ok entonces en la otra idea de compra vas a estar agregando este jabón persil que a las que aman el persil como yo este es de 48 lavadas cuesta 10.95 pero esta semana lo tenemos por 9 dólares con 95 centavos ok está por un dólar menos miren ahí está 10.95 esta semana por 9.95 y no tenemos cupón pero si pasa el de 5 en 15 agregamos el persil chiquitito que es de 120 lavadas que cuesta 5.50 esta semana y estos serían tus únicos dos productos para esta segunda opción de compra sumamos 9.95 más 5.50 un total a pagar de 15.45 pero vamos a estar descontando el cupón de 5 en 15 y el de 1.50 para el persil pequeño después de cupones pagarías 8.95 por estos dos productos wow súper mega buenísimo me encanta esta compra en persil porque acuérdense que el persil es carísimo y pagar 8.95 durante la semana está súper bueno estos serían los únicos dos cupones que estarías utilizando para poder realizar esta compra te voy a estar dejando otra idea de compra ya si quieres llevarte los productos que tienen cupones también vas a estar agregando el persil de 5.50 un esnugo de 120 lavadas que este cuesta 8.50 y por acá yo te voy a estar dejando las toallitas de esnugo pero recuérdate que también califican este los suavizantes de esnugo de 3.75 pero ya te enseñé cuál es el que califica yo te la dejo así porque es una compra surtidita llevas las toallitas para secar la ropa el suavizante para la ropa y el jabón ok o sea que aquí estás lista mi amor para irte a la laundry entonces estos serían todos los productos que vas a estar agregando a esta compra y aquí vamos a estar sumando 8.50 ok más 3 dólares 75 centavos de las toallitas de esnugo más 5.50 del persil total a pagar 17.75 centavos vamos a empezar a descontar para el persil de 5.50 el cupón digital de 1.50 para las toallitas de esnugo cupón digital de 1.25 centavos y para el esnugo de 8.50 no tenemos cupón pero sí califica el de 5.15 así que descontamos los cupones vamos a estar descontando 5 dólares al gastar 15 más 1.50 del persil y 1.25 de las toallitas de esnugo total a pagar por esta compra sería de 10 dólares exactos antes de taxes ok esta compra te va a quedar muchísimo mejor para el día sábado la otra idea de compra que te voy a estar compartiendo va a ser con estos esnugo que son los suavizantes que cuestan 6 dólares 35 centavos aquí en esta tienda no hay pero como ejemplo te voy a estar dejando este recuerda que es el de 6.35 el que vas a estar agregando y vas a estar agarrando el purex de 115 lavadas que cuesta 10 dólares ok para este vas a estar utilizando el cupón digital de 2 dólares y también al cashback recuerda que cuando ya vayas a hacer tu compra darle clic a los cupones y también al cashback el esnugo que tienes que agarrar va a ser este de 6.35 para este no tenemos cupón pero si califica el cupón de 5 en 15 así que recuerda que es este esnugo que tienes que agarrar así que sumamos por aquí 10 dólares más 6 dólares con 35 centavos se nos hace un total a pagar de 16.35 menos el cupón de 5 en 15 y 2 dólares del purex y menos 0.50 que te van a estar dando por el cashback tu compra final va a quedar por 8.85 pero adentro de la tienda vas a pagar 9 dólares con 35 centavos estarías pagando por esta compra antes de taxes y 9.35 lo cual está súper buenísima porque el purex es el grande y el esnugo también ok no te vas a estar llevando algo pequeño son productos grandes y vale la pena recuerden que entre más productos grandes lleve así toca a pagar ok entonces por acá te voy a estar dejando la siguiente opción de compra vas a estar agarrando las toallitas de esnugo que cuestan 3.75 trae la cantidad de 70 toallitas la caja pero precio original es de 4.50 acuérdense que esta está en una oferta por 3.75 si no puedes agarrar los esnugos estos que están por acá si no quieres las toallitas ok por acá te voy a estar dejando puro suavizante si te gusta a ti este suavizante desnugo vas a estar agarrando dos pero acuérdate que este es un ejemplo de estas botellas las que vas a agarrar son las que cuestan 6 dólares con 35 centavos que son de 60 lavadas o de 100 onzas estas que estás viendo por acá ok estas son las que tienes que estar agarrando vas a agarrar la cantidad de dos de estas y cuestan la cantidad de 6.35 como puedes ver y es de 60 lavadas te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide y el cupón de 5 en 15 pasa perfectamente bien para las toallitas desnugo que cuestan 3.75 el cupón digital de 1.25 en total solamente serían estos dos cupones que estás viendo los que vamos a estar utilizando para esta compra entonces aquí sumamos 6.35 más 6.35 más 3 dólares con 75 centavos y el total a pagar es de 16 dólares con 45 centavos descontamos el de 5 en 15 y 125 total a pagar por esos productos va a ser de 10 dólares con 20 centavos antes de taxes ok súper buenísimo estarías pagando los días con 20 esto va a ser antes de taxes y dividen los 10 dólares con 20 centavos entre dos te van a quedar a 5 dólares con 10 centavos cada uno y las toallitas desnugo totalmente gratis gracias